La lucha contra la corrupción en Centroamérica en los últimos años ha sido objeto de varios acuerdos entre países del área con Estados Unidos y entre estos figura Honduras, donde hablar de migración y narcotráfico se ha convertido en un tema de debate. Pero sin olvidar la credibilidad de los mismos gobiernos como parte del plan del presidente Joe Biden para la región. Analistas en Honduras consideran que sentar precedentes marcará un camino en una Centroamérica abatida por la corrupción. Entonces, acordémonos de que el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, va a estar muy, muy pendiente de estos cambios que se den y, sin duda alguna, va a generar la presión diplomática para impulsar cambios en el país. Ante los señalamientos, el presidente hondureño se refirió al tema mediante redes sociales y rechazó categóricamente las acusaciones que atribuyó a grupos delictivos que dijo solo buscan reducir su pena mediante declaraciones falsas. Para el analista Raúl Pineda, los acuerdos entre Estados Unidos y Honduras, así como con otros países, se orientan a reducir el narcotráfico. La iniciativa anticorrupción es vista como positiva, pero ojalá que esto no trascienda de la sanción al corrupto. Otros sectores sociales y civiles en Honduras demandan la investigación de los casos de corrupción que aún siguen en la impunidad, sin ser resueltos. Uno de los más recientes, la compra de los siete hospitales móviles valorados en más de 47 millones de dólares, de los cuales únicamente llegaron dos que siguen sin funcionar y el resto aún no ha arribado. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.